Música Estamos en 12 y 72, siguiendo haciendo arte, la idea nuestra es llevar el arte a la gente con cosas económicas, troncos, porque si bien hacemos piedra o herrería lo importante es poder darle vida al tronco, ya muerto, el que se cayó, el que lo tiró la tormenta y transformarlo en una obra de arte, que sea accesible a la gente, que la gente pueda tener en su casa una obra de arte sin tener que disponer de fortuna, por ejemplo, sino que hacemos como un trabajo valor artesanal, pero un trabajo artístico. Dejan un mensajito, nosotros vamos, recolectamos el tronco si alguien lo quiere recuperar, que ese tronco, por ahí toda la familia se crió con ese árbol y volverlo a tener, se lo devolvemos en forma de escultura, un mueble escultórico, una hamaca, una mesa, sillas la idea es conversar con la gente y ver cómo lo podemos transformar, que ellos vuelvan a recuperar ese árbol, que fue parte de su vida, pero ya como algo más escultórico. ¿Todos los árboles sirven? Sí, todos, absolutamente todos. Nos da más trabajo el eucaliptus y tiende a rajarse más, pero después en la plata tenemos tilo, pino, de todo tipo de árbol. Trabajamos con motosierras, tenemos más de ocho motosierras y después amoladoras, después gubias, formón y bueno, si vienen acá los domingos van a ver el proceso, damos talleres para lugar gratuito, solo es una colaboración para la gente que quiera apoyar a lo que estamos haciendo en 12 y 72, ya sea con cetol, aceite, nafta para las motosierras. La idea es que también el público pueda intervenir, la madera y dejar algo en un lugar público, como es esta esquina de 12 y 72. Así que bueno, si vienen van a ver todo el proceso. Son esculturas por ahí muy naif, muy caracol, a los chicos les encanta. Cuando nos vinimos acá emplazamos la espiga de trigo, que había un proyecto de emplazar todas las obras en Avenida 7, quedaron algunas emplazadas, otras no. Las que no quedaron emplazadas las trajimos acá 12, las donamos y quedaron todas muy, si ves, como animalitos y todo. Pero eso no quiere decir que la gente nos encargue cosas más complicadas. Reciente comentaba los soldados de terracota, los chinos, el primer emperador chino. Trabajamos mucho con los budas, obras abstractas, por ahí para los jardines, la cinta de mollebus que queda tan linda, o en cemento directo, obras de grandes tamaños. Así que estamos abiertos al pedido de la gente. Somos profesionales, así que nos pueden pedir lo que se les ocurra. Por ahí va a tardar más o va a costar un poquito más. Pero bueno, la idea es que la gente lo sueñe y nosotros lo hagamos realidad. Bueno, nosotros tenemos depósitos de árboles caídos de la ciudad. Cada que se cae un árbol lo llaman y lo rescatamos y lo hacemos secar y después, bueno, le hacemos un tratamiento y con aceite, gasoil, nasta y después le damos la utilidad que necesitamos. Mesa, escultura. ¿Cuánto te lleva a armar una mesa como la que estamos viendo a tu espalda? Bueno, una mesa de esta puede llegar en así tres días. Si tenemos todo el material y la herramienta en tres días la hacemos. Según como quiera la mesa. Si por ahí quiera redonda, la querés en diagonal, según. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!